Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mis penas Aquí cantaré el rosal de las espinas más gruesas Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillo Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo, queda en mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos irán en pos de tu recuerdo De la flor de la amapola seré su mejor amigo La pondré bajo la almohada para quedarme dormido Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillo Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo, queda en mi corazón Como yo de torojí cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín antes de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento antes que vos te arrepientas Heredarás estas flores, ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillo Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo, queda en mi corazón